Madrid no ha dudado en volcarse con el pueblo ucraniano. Es algo que hemos podido comprobar en los últimos meses, tanto con el envío de ayuda humanitaria como con el recibimiento de muchos refugiados ucranianos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid aún guarda un pequeño detalle para con el pueblo de Ucrania. Así pues, el próximo 15 de mayo, el pueblo ucraniano recibirá la Medalla de Honor de Madrid. Una medalla que no estará únicamente destinada al pueblo ucraniano, sino que el alcalde de Madrid también otorgará tanto al periodista Raúl del Pozo como a San Isidro, el patrón de la capital. Así lo ha confirmado el alcalde popular en sus redes sociales este mismo lunes, haciendo que el día de San Isidro este año se haga mucho más especial y solidario. Gracias por ver el video.